Paseándome por Hungría, salí directo a Rumania Paseándome por Hungría, salí directo a Rumania Luego me fui pa' Sofía Luego me fui pa' Sofía, la capital de Bulgaria Salí directo a Turquía, a Grecia, Serbia y Albania Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja, llora y suspira Se queja, llora y suspira Y le dice al compañero Si le estás salgo conmigo, no vuelvo a ser marinero No vuelvo a ser marinero Si le estás salgo conmigo, no vuelvo a ser marinero Pescador y marinero ha sido mi profesión Pescador y marinero ha sido mi profesión Conozco el pescadomero Ay, la, la, la Conozco el pescadomero y también al del salmón Ese no cae con ángelos, solamente con arpón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!